¡Qué bien! ¡Qué bien esa pintura! ¡Así se hace la almombra! ¡Qué bien esa pintura! ¡Qué bien esa pintura! ¡Qué bien esa pintura! ¡Qué bien esa pintura! Exacto. Se llama Julio Uruguay Alpuy. Ya sabrás. Y empezamos con la tiza en el piso y la crayola y después bueno, terminamos en esto porque Inca nos donó la pintura y se fue agrandando y de una alfombrita de media cuadra terminamos en dos cuadras con muchos artistas reconocidos, además de la gente del pueblo que era lo que queríamos y los turistas. Es la identidad de San Gregorio, hay dos generaciones que ya están naciendo con los murales en las paredes y ellos realmente no saben, no saben lo que es otro pueblo sin pintar, no conocen, entonces lo toman como normal, para ellos ver todo pintado cuando se levantan de mañana es como lo normal, entonces es ya su identidad. Tenemos desde dos años que dejan su manito hasta, no hay edad, hasta el 90, que hay gente de 90 años que vino a visitar San Gregorio, que vivía antes acá y bueno, y está pintando también, así que es para todos, no hay edad, no hay sexo y bueno, lo único que exigimos es que el dibujo respete el constructivismo de Alpuy, de Torres García que es lo que queremos porque es el homenaje para él, pero lo demás es todos, todos a pintar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.